Estimadas amigas y estimados amigos, una vez más con todos ustedes, ya proclamados campeón de la Red Ibis. Hoy jugamos contra el Tuente, un partido de máxima rivalidad. Va quinto el Tuente a 30 puntos del PSV. Ahí lo veis, será un encuentro muy disputado, dice. Vamos a avanzar en el tiempo, vamos al partido. Este sería un partido intrascendente, pero de cara a la liga, bueno, pues no queremos tener unas malas estadísticas. Vamos a poner a jugadores menos habituales. Aquí hay uno que es Yilmaz, que quizá lo vamos a poner aquí. Que no ha jugado ni un partido, ¿vale? Y Alex Teixeira lo vamos a poner aquí en la izquierda. Aquí vamos a poner a Bruma. Bueno, a este lo vamos a dejar aquí de descanso. Vamos a ver. Un momento. Vamos a poner a Mangada en el centro de la defensa. Ahí. Aquí vamos a poner al otro, a Bertongen. A la izquierda o a Rodríguez. Lateral derecho vamos a poner a Abel Xavier. A medio centro ponemos aquí a Gutiérrez. Y aquí vamos a poner a Hendrix. No, perdón, a Hendrix no. A Gómez, ¿vale? Después, a ver. Por aquí va Everton. Este lo vamos a quitar. Abode Doan. No. Felay. Obispona. Obipo. Vamos a poner al portero Codmams. Descanso. Le hemos dado. ¿Este quién es? Es el portero único que está fijado, ¿eh? A ver, Rubén Semedo estaba también con el... Con todo para arriba, pero vamos, no voy a poner a Rubén Semedo. Vale, a Felay. No, le dejo ahí a este. Mauro Junior, Hendrix. No. Rosario. Sadilek. Adrián. Venga, ahí. Everton. Vamos a poner aquí a Felay. ¿Vale? Y a Teixeira lo tenemos en el banquillo por si hay que poner alguno, ¿vale? Y esta gente así. Venga, vamos a jugar con un equipo totalmente nuevo para este choque. Vale, jugaremos con esta camiseta. Y en nuestro estadio. Vale. Vaya el careto que han puesto del tío que han puesto ahí. Del tuente. Qué gracia, tío. El careto que le han puesto al tío que representa al tuente. A ver. Mira, hay una cosa importante también que nadie le ha dicho. Pero que sería un detalle muy bonito. Y es que una vez que has ganado la liga o una copa, que te hagan un pasillo en los partidos que queden de liga, ¿no? A mí me tendrían que hacer ya un pasillo aquí, porque yo ya he ganado la liga. Un pasillo, ¿no? Soy el campeón, ¿no? No tendrían que hacer un pasillo. Pero no lo hacen. Este partido es de rivalidad, no sé por qué. Y como es de rivalidad, pues va a tener presentación larga. Pero es que somos los campeones. Ya somos los campeones de parte de lo que pasa aquí. Tendrían que hacerme los visitantes un pasillo. A mi salida. Pero no me lo hacen los más rajosos. Esta presentación, la larga, habría que hacer alguna diferente, no siempre la misma. Cambiarla un poquito. Este es el Hotsfass Stadium, ¿vale? Yo creo que aunque salimos con un equipo de suplentes, es un equipazo. En la liga holandés. Y valdría para cualquier liga, para hacer unos resultados dignos. Pero fijaos que a ver, Xavier es negro y sale blanco. Canta la piedra es el delantero. Esperemos que no cante hoy. Este, este, delantero canto a la piedra. No, ese es el Rookie o el Sucurri o algo así. El Giroux lo hemos puesto hoy. Y hoy debuta uno. El Giz o Gizmazo o algo así. Vamos con Mangala. Mangala, Mangala no es, es Mangala, tío. Buen tiro. Cortan el balón. Bien ahí Mangala. El balón. Cuidado la contra. A ver, a ver, a ver el Xavier. Ya llega. No. Bueno played, he saw that coming He's through the middle 20, I've opted to really stretch the game now That's pretty evident, but what's they're thinking? It looks as if the opposition are happy to defend the weight of the 18-yard box trying to remove that compactness That's been leave it clear Buen tiro de Xavier No es más jugador, eh? Lo que pasa es que llegó y perdimos el primer partido cuando jugó Y cargamos la cinta contra el hombre, eh? Y dieron que la culpa había sido de Abel Xavier Y no, es más jugador Lo que pasa es que no es como Dunfrey, es distinto Es menos agresivo en atacando Pero no es malote Vale Bombardeando la portería del Twente Muy sensible el árbitro con la falta en contra Vale Eso no es nada Eso no es nada El balón es nuestro totalmente Viendo a Abel Xavier ahí Lo que pasa es que el balón lo recupera la máquina en la frontal Lo cortamos ahí un poquito el tiro Vamos a poner en gala Mira El balón es nuestro Él ya El balón es nuestro Llegado El balón es el balón es nuestro Seja cerca Para que laận Y el balón es nuestro El balón es nuestro Bueno, los tiros todavía son muy complicados que entren, pero lo estamos intentando. No es que le toca a nadie. Un momento que estoy cargando el mando. Y ahora va y se quita esto. Lo mató Giroud, pero lo cogió el portero. ¿Busquets? ¿Socorto Renacido? Voy a buscar a Bel Xavier, que es lateral derecho, que etiqueta para ahí. ¿Socorto Renacido? A ver. Ven Aferai. Mal pase para el Xavier. Mal pase de Mangala, ahí, en el aéreo. Mal pase de Mangala, ahí, en el aéreo. Se va afuera, se va afuera. Nah. No estaba a punto de cazar el balón. Está muy cerrado atrás el tuente, ya, a pesar de que... Un partido de máxima rivalidad. Bien ahí Mangala, que es un buen central. De los mejores que tiene el equipo, pero llegó Rubén Semedo y lo desplazó. Ahí puede haber algo. Más. Pero no pita nada el árbitro. Otro córner. Bien. Buen tiro, buen tiro. Y Aferai. Y Aferai. No. 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 Ahí se fue. El control largo y lo perdimos. Bien, bien. Vamos a ver canso la jugada. Ahí va bien Abel Xavier. Mira el Xabier ¿Qué hace a Felaido? Ese control, más o menos ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol, tío! ¡El Giroux! ¡El Giroux muy bueno! Son muy superiores al Twente Hasta con el equipo suplente No sé... Yo creo que no hará falta Pero bueno, trapita igual Offside... Vale Muy bien Fin el primer tiempo ¡Voy bien! ¡Joder, qué lento! ¡Voy bien! Joder, qué lento No me acuerdo de que se lleve el balón la máquina Así de esa forma Eso es demasiado, eh, tío Demasiado que se lleven el balón así, eh Joder, tío, que el balón iba para arriba Le ha echado el balón El balón en profundidad Se la ha metido ahí Al otro, vamos Como si tuviera un imán en el jugado contrario Bien, ahí Joder, tío Sí, fue falta Venga, hambre Venga, hambre El Twente no sube línea ni hace nada No, no hay camino Buen tiro Buen tiro Madre, qué pena Ahí No hay No hay Bueno, vaya No, no, que pita toda la asfalta He quitado el balón bien Ahí, da el balón perfectamente Eso me da la falta Sí, claro Vamos ya Ha pedido apoyos aquí Buen tiro Se me ha quedado el balón atrás Y por eso no soy yo tan potente Pero bueno, no está mal Vaya choque, tío Se han chocado los dos ahí Se han matado Se van tan rápido Vale, bien al cruzo Mangala ¡Suscríbete! Vamos a ver si ha habido el balón. Bien, Mangala. Bueno, hemos pesado, tío. Lo había cancelado, tío. Vaya hambre. Bien, Mangala. Venga, hambre. No voy a hacer cambios porque quiero mantener el equipo titular fresco. Y no voy a hacer cambios. Al partido de UEFA. Vaya hambre. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me equivoco ahí. No. 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 se enteró de nada. Tienen actuación discreta a los delanteros. Se han dedicado más... Me pita la falta a mí, en serio. Denasiado árbitro, tío. Eso me la falta, hombre. Eso me la falta. Bien, ahí está bien. A ver, ya está muy cansado. Ya está para reventar. Bien, ahí. Ellos mismos se vieron. Se vieron ellos solos, eh. Sí, hay falta a mí. Voy a sacar el Xavier, que está agotadísimo. Voy a hacer que se lesione. Y lo perdamos para el próximo partido. Se va afuera. ¡Uy, qué pena, tío! Le di para abajo. Voy a hacer un golazo, eh. De ver el Xavier. Se ha entrado, tío. Increíble, oh. Se ha quedado pensando ahí a ver qué ha pasado. El Zucurrum y este. Bueno, le hemos ganado a este equipo, que era de máxima rivalidad. Es bueno, ganan los derbys. No sé qué rivalidad es el tuente, pero bueno. Nos han metido ahí rivalidad. Está muy bien, hombre. Bueno, pues nada. Ahora tenemos UEFA. A ver qué tal es el equipo que nos ha tocado el Racing. Hostia, ahora hemos sacado ya tres puntos más ayer, 18. Ayer, Z, perdón. Ayer, 24. ¡Oh, qué barbaridad! Ahora tenemos partidos de UEFA. Con el Red Bull Leyship. Vamos allá. A ver, el equipo. Este equipo es de la Liga PEU. Exactamente. Pero todos esos jugadores que están son auténticos. Los que están sin cara serían los inventados. No sé. Bueno, vamos a ver. Este es el equipo de la Liga. Está todo el mundo al fútbol. Está perfecto todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver. Noro, Gutiérrez, Bertondel, Rigue, Mangala. Vamos a poner a Felae. Vamos a dejar ahí a este. Y Bruma. Vamos a poner a Bruma. Vale, así vamos. Venga. Vamos a ver el uniforme. Está bien esto, sí. Tiene que tener un uniforme en local. Vale, así. Está bien. Es Bull Arena. Que no es el de Bull Arena, creo. Pues vamos allá. Son semifinales, ¿eh? Semifinales de la UEFA. Nos refieren con hostilidad. Es que este año la Liga PEU, que es la Liga Bundesliga, normalmente, tiene la mayor cantidad de jugadores bien hechos. Porque hay muchos jugadores que están en selecciones, ¿no? En la Euro 20, entonces, claro. Por eso se ven jugadores con cara y jugadores sin cara. A ver, ¿cuál es el planteamiento del Red Bull Leipzig? Va a tercero en la Liga PEU, en la Bundesliga. Y luego el final. A la Liga, algunos pueden argumentar que la justificación es más difícil de ser más difícil de ser más difícil. Pero yo puedo acercar a eso, desde mi propia experiencia. Cuando tú lo haces todo para decirte que no deberías llegar demasiado ahead de las cosas, es realmente más difícil de ser más difícil. Pero es que se vea una ocasión increíble. Vamos a ver que tengamos un juego para que se encuentre todas estas maravillosas expectativas. Sacará al Lazy primero. Ah, buena cosa. ¿Cómo es el Lazy? 80, 80. Uy, este equipo es potente, ¿eh? Tiene buenos jugadores. Tiene un buen delantero. Solo tampoco estamos cojos. Muy parecido, somos un equipo muy parecido. ¿Con qué es que más juegan? Con una 4-4 y lo que nosotros. Solo, sí. El equipo puede ser un verdadero problemático. Bien, interesante. Y es Ferrado. ¿Qué tipo de contestidad deberíamos esperar aquí? Cajun. Segundo la importancia del juego, ¿qué? Yo esperaba un buen lanzamiento de ambos lados. Creo que hay que adaptarse y ser flexibles pero en la opening stage... ¡Vamos a ser cautiveros! ¡Vamos a ser muy conservador! No, ahí no era. Ahí no era. Ahí no era el balón. Era el jugador que entraba, el 25. No era el balón para Names, era para Gap. Pero bueno, importante sacar de aquí un buen resultado. En el instante tampoco vienen a jugar ataque total. Tenías que ganar tú la posición, hombre, si yo afentaba a ti. ¿Un cuncun? ¿Eso qué es? Lo hemos dejado que chute, tío. Y chutan rápido, eh. ¡Vaya! Han pita la asfalta. Sí, han pita. Peligroso, eh. ¿Quién tapa? ¿Quién tapa? Eso es falta, tío. Es falta y no la pita. Me cago un 10. ¡Venamiento! ¡Venamiento! Buena ocasión, buena ocasión Y ahora ahí en el palo de atrás Uff, qué pena para llevar en el balón, tío Se cierran bien atrás Me ha cortado muy bien, tío Vale, vale Bien, sabe Ahora es Gerardo Gerardo No, la defensa ha llegado el mejor de él esta vez, pero seguro que va de nuevo Bueno, más lejos se ha ido, más lejos se atrae Era muy demasiado presión para que se haga el balón Me ha cogido muy bien Ay, qué pena, tío Nkunku Borado Werner Cut out in the nick of time Está muy cerrado, no se abre Ahora sí Mira, es que me ha hecho, me ha hecho falta ir a la pista, tío No se Increíble Joder Es un rival complicado, es un rival complicado Complicado Mira, como sabe que voy a hacer un pase ahí para la portería y lo que me ha hecho Ha hecho una falta ahí Viendo un freeze Viendo un freeze No Cierra muy bien los niños de paz Venga, hambre Solo hemos pegado un tirapuerta Nada, nada Aún no Poquita cosa Vamos a ir un poquito más al ataque Ellos no, pero nosotros vamos a ir un poquito más al ataque Iban más a un tal equipo, un poquito ahí Un Kunku El Bay Bull Lacey toca bien Toca bien Joder Me cago en 10, tío Ah, tiene que llevar la máquina siempre Tiene que llevar la máquina siempre, tío Mal Faltita So, ahí vaya tío pesado joder tío que pena venga vamos tío se canta el jugador a la tonta y no llega ninguno también cerrando a pesar de que estoy ahí atacando dios están los tíos ahí otomago golazo diseño muy bueno está el partido complicado el partido estaba complicado porque esta gente estaba muy bien metido atrás buen equipo muy serio y ahí sí hemos conseguido un buen viaje tsp muy buena muy buena muy buena muy buena si señor está muy bien muy bien el portero muy bien el portero tío joder se han metido a los tíos ahí que no vean se han metido a ataque total tío cuidado cuidado bien ahí bien se me dio bien vale venga vamos vale vale hacemos cambios vale 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 Hay hambre, que bien, ha cortado el tío Bien robado, bien robado Mira que cabrón, ha robado, tenía el balón ahí, me ha robado Bien robado, bien 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 robado, bien robado Bien robado, bien robado, bien robado Bien robado, bien robado, bien robado Ruben Semedo, cabeceador, vale ya lo tiene Luchador Luchador Vale, Gaspos ha subido Estepanenko, también está ahí Estepanenko Estepanenko Estepanenko, ¿dónde está? Este, este, 25 millones es el Estepanenko No es rápido Es más bien defensivo Déjalo ahí Bueno, esto lo vemos en otro vídeo, amigos Un abrazo muy fuerte para todos Gracias por estar bien, hasta luego